Garena inició el año con todo en Free Fire, así que los jugadores ya pueden obtener y disfrutar contenido que fue revelado hace algunas semanas. Si tienes algunos diamantes de sobra en el Battle Royale, sin duda te interesará conocer varias recompensas que se pueden conseguir muy fácil. La primera de ellas es la nueva mascota llamada Robo. Este peculiar Roboct será bastante útil durante las partidas, pues su habilidad es ofrecer un escudo que da puntos de vida extra a la pared globo. Si quieres obtener a esta mascota, debes saber que ya está disponible en el juego a cambio de únicamente un diamante. Esta promoción estará disponible hasta el 8 de Enero, así que te recomendamos que la aproveches cuanto antes.